Música Música Oye mi supo Música 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 Sube, sube, mire todo sube Cuidado, se viste, no ganas de lo sube Y nada me hizo, no me diste, si hizo Me apareciste, me crean flores Me confundiste con tus dolores Me confundiste con tus amores Me confundiste con tus amores Me dios muy triste, que te querías hasta llorar Y todo el día que me diamos, no vas escuchando No puedes saber más, no vas a estar con vos ¡Felicante año! ¡Felicante año! ¡Felicante año! Sube, sube, mire todo sube Cuidado, se viste, no ganas de lo sube Mira como lloras, Señor, mira como lloras Oye, serpiente, no ganas de lo sube Sube, sube, mire todo sube Cuidado, se viste, no ganas de lo sube ¡Felicante año! 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 ¡Gracias!